¿Sabías que con el propósito de consolidar el Festival Internacional de Cine de Santander como uno de los eventos culturales más importantes del país, esa ofreció todo su respaldo para el buen desarrollo del evento? Durante los seis días que duró el Fix, se realizaron cerca de 32 talleres y conversatorios, se presentaron más de 90 películas, estrenos iberoamericanos con 150 proyecciones en las salas de Bucaramanga, su área metropolitana y Barranca Bermeja. Pero, ¿cómo recibió la comunidad a los actores que lideraron las actividades? Contento, feliz, alegre con el recibimiento de la gente de Barranca Bermeja. Pues el calor ha sido insoportable, pero no importa, han sido bonitos. Lo que he visto me ha encantado, he comido muy bien, la gente me ha recibido con los brazos abiertos, está muy emocionada por la película, saben de la película, entonces eso para mí, imagínate lo que me deja. ¿Y cuál es la percepción que se tiene del Fix? El cine es cultura, la cultura es paz, el cine es una herramienta de paz, por fin en Colombia la paz empieza a sonar a manos y a bocas llenas. Un festival internacional de cine como este es muy importante, sobre todo para Santander y para Colombia, y es muy importante porque ahora se están estrenando películas en el festival, se les está dando oportunidades a nuevo talento. Pero, ¿qué tan importante es el apoyo de eso en el festival? Ante un estado que recorta presupuesto para el arte, para la cultura, para el deporte, es muy importante que este tipo de empresas nos apoyen por otro lado, y vamos compensando unas cosas por otras, entonces muchas gracias a la empresa porque está apoyando este festival, me parece muy importante que lo hagan y ojalá no lo dejen de hacer, por favor. Todo, todo, absolutamente todo el apoyo. Nosotros cuando queremos hacer cine necesitamos un patrocinio, necesitamos que crían en nosotros. El agüita que se le pone a la mata anualmente es eso, es el patrocinio de empresas tan grandes como esa. Desde el 2014, esa apoya el Festival Internacional de Cine de Santander, un evento que se consolida como uno de los certámenes culturales más importantes de Santander y que para esta novena edición tuvo como país invitado a México. ¿A que esa no te la sabías?